En la década de los 70, grandes figuras de la literatura mexicana escribieron para el CONAFE 23 textos infantiles para conformar la colección Colibrí. En 2014 se lanzó El viaje del colibrí, edición conmemorativa con nuestro sello editorial para reunir los cinco mejores títulos. Lamentablemente, estos libros nunca habían llegado a sus verdaderos destinatarios. Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de las comunidades más pobres. Hoy, con enorme agradecimiento a estos autores y por instrucciones del Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, presentamos esta nueva edición de El viaje del colibrí y la hacemos llegar a los menores que el CONAFE atiende. Estoy seguro que esta es la mejor forma de honrar a estos queridos autores y beneficiar, como es nuestra misión, a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de las zonas más marginadas del país. Los marchantes llevan sus centavos liados en un pañuelo, otros los hacen sudar en la apretada cuenca de su mano. Hay que cuidar el monedero porque los jitomates están de mírame y no me toques, y la romanita cuesta un ojo de la cara. Huele a fritangas, a maíz tostado, a cebolla, cilantro, a hierbas del monte. Huele bonito. Los vendedores ofrecen sus halteros de naranjas, sus sandías atrincheradas, sus pirámides de chile poblano, que relumbran verde, sus montoncitos de pepitas de calabaza. Entre los puestos atiborrados de mercancía, uno permanece vacío. Sin embargo, bajo el tendido de manta rosa, una niña se ha parado y espera. Bueno, niña, ¿y tú qué vendes? Yo, esta nube. ¿Cuál nube? La que está allá arriba. ¿Dónde? Aquí encima, ¿no la ve? El señor ve que, en efecto, una nube aguarda prudente distancia. Niña, las nubes no se venden. Pues, yo la tengo que vender porque en mi casa estamos muy pobres. Soy licenciado, niña, y puedo afirmarte que las nubes no son de nadie, por lo tanto, no pueden venderse. Pero esta sí, es mía. Me sigue a todas partes. En primer lugar, ¿cómo te hiciste de ella? Una noche la soñé y tal como la soñé, amaneció frente a mi puerta. Con mayor razón, ¿quién vende sueños, la juventud de oranda de cabeza? El licenciado se aleja refunfuñando. El licenciado se aleja refunfuñando. Tras él, una señora se detiene. Lleva puestos unos collares tan largos que casi no la dejan avanzar, y brillan tanto que lastiman los ojos. A ver, ¿de qué es tu nube? De agüita, señora. ¿Es importada? No, señora, es de aquí. La señora arruga la nariz. Le puede regar su jardín, insiste la niña. Le puede adornar el ventanal de su sala. Para que parezca cromo, Dios me libre, las nubes son anticuadas. Decididamente, tu nube no tiene nada de especial. La niña sonríe a la nube para animarla. Olvida el desaire, le dice. Y todavía está con la cabeza en el aire cuando un político de traje acharolado medita frente a ella. Creo que tu nube, niña, puede ser un elemento positivo en mi campaña para diputado. ¿Sabrá escribir letras en el cielo? Mmm, depende de las letras. Las del nombre del candidato. Todos verían escritas encima de la ciudad. Si vienes mañana al centro, a la sede del partido. Oh, no, señor. Yo al centro no voy, y menos a una oficina. Allá hay mucho smog. Es del más denso y negro, y se me matiza mi nube. Te pagó un buen precio. Mmm, no, señor. Fíjese que no. El político se da la media vuelta. La niña permanece una hora en medio de su puesto, sin que nadie se acerque. A pesar de que vocea como los papeleros. ¿Quién quiere una nube? ¿Quién compra una nube? ¿Una nube limpiecita, sin smog? Hasta que se cansa y empieza a hablarse a sí misma en voz alta. ¡Qué hambre! Lástima que no me pueda comer un pedazo de nube. Y al oírla a un militar, la interrumpe. ¿De qué hablas sola, niña? ¿Qué tanto murmuras? Le estaba hablando a mi nube, capitán. Le vendo a esta nube. Una nube de verdad. Hmm. ¿Una nube? No lo había yo pensado. Pero podría servir para esconder mis aviones. Nadie se atrevería a sospechar de una nube. ¿Sabe acatar de órdenes tu nube? Oh, no, señor. Sus aviones se verían de inmediato. Para pelear no sirve mi nube. ¿No ve usted qué es blanca y qué limpia es? Entonces, si no es para guerrear, no la quiero. Hasta luego. Un vagabundo, con su moral deshilachado y su sombrero agujereado, ha estado escuchando. Y sin más, le sonríe. ¿Y esa nube, niña? ¿Es tuya? Sí, señor. ¿Cómo lo adivinó? Pues por el mecachito del cual la traes amarrada. Yo también de niño tuve una nube y la llevaba jalando como un globo. Nomás que se me perdió. Con la edad se le van perdiendo a uno las cosas. Un estudiante de mezclilla se metió en la conversación. A ver, niña, si te la compro, ¿cómo me la llevo? Pues desamarro el cordelito y usted la jala. ¿Y en dónde la meto? En mi casa no va a caber, ¿eh? Sí cabe, cómo no, sí cabe. Nosotros somos siete y vivimos en un solo cuarto. Yo, en la noche, la meto en una botella para que no ande nomás flotando por ahí, arrimándose a otras puertas. Vayan a decirle a los vecinos que lo que quiere es que le regalen un taco. Bueno, ¿y qué come? Airecito, pero de limpio. Pero en la mañana, ¿cómo le hago si tengo que ir a clases? Ay, nomás destapa la botella, la nube sale, bosteza, se estira, se alisa la falda, se esponja y ya la puede usted sacar al patio. Para que se vaya arriba de nuevo. ¿Cuánto quieres por ella? Dos setenta y cinco. Nomás cuídela, usted, cuando hay tormenta. Porque se inquieta mucho, se pone negra de coraje porque ya le anda por irse con las otras. Eso es lo único. El estudiante se amarra y me cata la muñeca y la vendedora le da un jalón diciendo, ¡Vete, nube! El vagabundo y la niña se entristecen. ¿Para qué le vendiste semejante tesoro? ¡Lástima, lástima! Ahora mismo voy a recoger los palos de mi tendido para ir a comprar comida. La niña y el vagabundo enrollan el toldo cuando regresa el estudiante. Esta nube a cada rato me jalonea, es muy rebotona, por poco y me rompe el brazo. Mientras salíamos del mercado se comportó, pero ahora ya no la aguanto, es muy mustia, dame mis dos setenta y cinco. Inmediatamente la vendedora le tiende los brazos a la nube. Y mi dinero, se irrita el estudiante. Aquí está, aquí está. Es que la nube no quería ir y yo la obligué. Y eso no es bueno forzar a las nubes. La nube baja hasta quedar a los pies de la niña. El vagabundo, contento, ordena. ¡Súbete rápido! ¿Qué vamos a hacer? Irnos de viaje. Darle la vuelta al mundo. Yo sé de eso, que no ves que soy un vagabundo. Vamos a soñar que es lo mismo que viajar. Las nubes son muy sabias y al ratito, cuando nos cae mucho el hambre, bajaremos a cortar el otros tiernos. ¡Súbete, súbete! ¡Me omí, calé! ¡Que tú también, nube! La nube se levantó graciosamente, llevando en sus brazos a la niña y al vagabundo. Y antes de que los marchantes y las señoras que regatean en el mercado pudieran alzar la vista y hacerse cruces, habían desaparecido en el horizonte.